El secretario de Fomento Económico, David Alpizar Carrillo, recibió la visita de una delegación de inversionistas procedentes de Corea interesados en establecerse en Yucatán para desarrollar proyectos relativos al ramo de tratamiento de aguas residuales, así como servicios y productos periféricos. Los hombres de negocios representan a una de las 10 compañías más importantes del mundo, la cual tiene activos en más de 30 países. Yucatán es el tercer punto al que arriban después de Cozumel y Cancún como parte de una vista exploratoria con miras a incursionar en la región de América Latina, partiendo del sureste de México. El director general de Hubis Water Corporation of Korea, Shun Di Han, se entrevistó con el titular de la CFOE para exponerle las intenciones comerciales de la empresa y los diferentes esquemas de colaboración que pretenden implementar en los sectores público y privado. Hubis ofrece soluciones en tratamiento de aguas residuales, sistemas de desalinización y purificación de agua para consumo humano, así como para riego, principalmente industrial. Entre ayer y hoy, como parte de su agenda, visitarán las plantas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, así como de las empresas locales del ramo de la industria refresquera, bajo la orientación del personal del gobierno del estado. Al término del encuentro, Alpizar Carrillo informó que el director general de Hubis, que tiene inversiones en Asia y América del Norte, habló de la posibilidad de establecer una planta para la manufactura de los mencionados sistemas y productos en México, en donde Yucatán sería una de las cartas fuertes. Noticias día a día.